No hay ningún acuerdo de la Fiscalía con el empresario Tomislav Topic, según la titular subrogante de la entidad de Ruth Palacios, quien asegura que la oferta de entrega de los 13 millones y medio de dólares no lo exonera de responsabilidad alguna. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia de la República, para entregar información sobre el ofrecimiento del empresario Tomislav Topic, gerente de Telconet, para entregar 13.5 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Hemos entregado la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos inusuales, operaciones inusuales, que correspondía a la investigación de la trama Odebrecht. También hemos entregado el pedido del señor Topic al gobierno nacional, en el cual él está dispuesto a consignar en la cuenta del Tesoro Nacional 13.5 millones de dólares. Esto a un costado de los procesos judiciales en el caso Odebrecht. La Fiscal General Subrogante Ruth Palacios aseguró que no conocía de un posible acuerdo entre la UAFE y Topic. Me hubiera gustado que el señor Tomislav se acerque a Fiscalía, porque Fiscalía es la única dueña del proceso penal. No tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Y que esa oferta no lo exime de responsabilidades. El hecho que el señor Topic haya ofrecido devolver 13 millones y medio de dólares, no implica que se le excluya de responsabilidad. Tomislav Topic tiene dos procesos judiciales, según informa la Fiscal Palacios. Uno por lavado de activos y el otro por peculado. La Fiscal Palacios considera que los 13.5 millones de dólares podrían ser considerados como reparación integral al Estado, en caso de que Topic mantuviera su ofrecimiento. Sin embargo, habría que esperar las diligencias judiciales correspondientes. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.